El alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si yo he perdido todo Me cerraré en las sombras De uno que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I used to hear that on the radio I know I said things that I didn't mean I know I let things Always come between and I regret things We were only teens But just because you love them Doesn't mean it's meant to be Oh, oh, oh Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero Y te juro que lo siento Cada día pasa lento Cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás Y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres Dame poco de tu tiempo, oye Baby, all these drinks won't save me But for now it makes me forget what we had Cause you are my fire You are the one desire Believe When I say I want it that way Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subo del alario Subo del alario Traigo el alcohol Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subo del alario, quita mi canción Subo del alario, quita mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si yo he perdido todo Me cerraré en las sombras Tengo lo que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy a juntar la luna y el sol Subo del alario, quita mi canción